¿Qué pasa con la cárcel de Vitoria? Después por una cuadra, después por donde está el Parlamento Vasco hoy, en un seminario en Murguía, y de allí, el 8 de julio de 1937, me trajeron aquí. Este es aproximadamente donde estaba la entrada. Aquí había unas garitas, una verja, y aquí había dos soldados de las garitas, y luego todo alrededor había garitas y estaban los centinelas. Que por la noche, muchas noches no te dejaban dormir porque estaba con el centinel alerta, centinel alerta, centinel alerta, y todas las noches, todas las noches. Y tú adentro, allí unos encima de otros, para dormir. Que por la noche, cuando tenían necesidad de alguna urinar así, hacíamos embotes, por no pisarnos, y además porque teníamos miedo de salir del barracón y te darían un tiro. Porque eso es lo que hacían, cuando vían a alguno por la noche, a disparar. Ya te digo, aquí era un camino, allí mismo estaba la estación, allí se bajaban del tren, y por aquí... Y nada de esto había. Esto era todo como campa. Aquí es donde estaban los centinelas, una de las garitas que tenían. El día que entré, eran las fiestas de los soldados de la infantería, y aquí estaban de jotas, cantando y bailando, estaban aquí. Ese día, el día que entré yo la primera vez. Cuando estuve yo la primera vez, el campo de concentración no estaba así tan bonito. No. Aquí, seguido de la línea del tren, había una serie de barracones, que yo calculo que eran seis o siete así, y unos barracones hechos de muy mala manera, porque dicen que habían hecho con un circo que había aquí, y con el material del circo habían hecho los barracones. Ahí está puesto, en julio del 37, y duró diez años. El campo de concentración que más tiempo duró en España. Y por aquí, al principio, todos los que pasábamos, éramos de la parte del norte. Luego ya empezaron a venir de la parte de Aragón, de Barcelona, y todo. Pero los primeros que estabas aquí eran toda la parte del norte. Bilbao, Asturias, y Santander, estamos aquí. Y ya te digo, al pie de tres mil quinientos a cuatro mil estaríamos aquí. Muchos dicen que imposible, pues yo no digo imposible, porque en los barracones que estábamos, dicen que no podía estar tanta gente. Pues en los barracones que estábamos, eran bastante largos. Y dormías unos encima de otros, así de canto dormías, porque no te podías dar vueltas ni podías andar. Y yo, pues claro, te he echado los cálculos. Y yo creo que esa cantidad, porque luego ves por ahí que unos setecientos, unos mil setecientos. O sea que no ando yo muy lejos de lo que había. Y este campo, según dicen, tenía cuarenta y dos mil metros cuadrados. Y aquí fuimos a albergar primero toda la parte del norte, luego ya de toda España. Y por último, cuando vine yo la última vez, aquí había americanos, aquí había belgas, aquí había polacos, aquí había de todas las naciones que dicen que eran, que se escapaban de la represión nazi y venían aquí al campo de concentración, porque esto del campo de concentración es obra de los alemanes. Porque para hacer estos campos de concentración vino uno a orientar para hacer un alemán que se dedicaba a estas cosas. Esto es un homenaje que se hizo a las brigadas internacionales, a los presos que habíamos estado aquí en el campo de concentración, y en general a todo lo que había sido represaliado y había estado por aquí. Y aquí tenías que venir a hacer las necesidades. Una plataforma con varios agujeros grandes, que muchos en el invierno, muchos de los mutilados, y muchos que no eran mutilados, al patinar en las tablas caías al río. Aquí yo no he conocido agua eso. Luego sí, luego pusieron todo esto, reformaron, hicieron unos pabellones muy bonitos, muy bonitos, arreglaron los suelos, pero aquí cuando estuve yo el barro te llegaba hasta aquí. Te llegaba, que para andar, intentamos sacar uno con los botes de tomate esos pequeños, dos botes, los clavábamos con puntas, y hacíamos como unos chanclos, y tratabas aquello para andar así por el barro, así. Hasta que yo la última vez cuando estuve en el 40, bueno, estaba adornadísimo, daba gusto verlo, porque estaba todo limpio, todo bien ansiado, había duchas, había de todo, y luego los pabellones estaban ya con camastros, y eso no había cuando estuve a la primera vez. No había más que ya te digo, así unos encima de otros, y se había todo ocupado, que no se podía ni andar ni pasar por ningún lado. Esto es el campo de concentración de Miranda. Pero se calcula que hubo unos 500 campos de concentración, prisiones en España, fuera parte de otras prisiones. Eso es lo que hay de la historia, poco que se va sabiendo, porque no se sabe lo que nos pasó. Porque yo esto, ya te lo dije el otro día, he hablado en un instituto, he hablado en la escuela con los niños pequeños de 8 o 10 años, y a los profesores les decía, bueno, esto que nosotros hemos pasado, tenía que estar aquí en los libros. como estuvo lo del Jaudillo, que es el Pachó, y los muertos que hubo, y las atrocidades que dice que cometimos nosotros, a ver las que cometió él. Y saberlo en las escuelas, eso es lo que pienso yo. Y yo no he pensado, alguna vez, todo lo más de venganza que he pensado, es haberlo escogido y haberlo tenido con el mismo procedimiento. A ver si de esa forma se puede convencer a una persona con esos tratos, esos palos, esa miseria, ese hambre, esto que nos hacían para eliminarnos, ¿no? A ver, eso es lo que pienso yo de todo esto. Y ahora pienso, pues, eso, que yo creo que, yo creo que esto se tiene que saber. Si no es ahora, mañana. Ahí un representante.